La Tarara La Tarara Tiene la Tarara una cosa fea Esa se la tapa pa' que no se vea Tiene la Tarara una cosa fea Esa se la tapa pa' que no se vea La Tarara sí, la Tarara no La Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara dos cosas bonitas Esa parte delante muy bien tapadita Tiene la Tarara dos cosas bonitas Esa parte delante muy bien tapadita La Tarara sí, la Tarara no La Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara una cosa fea Esa se la tapa pa' que no se vea Tiene la Tarara una cosa fea Esa se la tapa pa' que no se vea La Tarara sí, la Tarara no La Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara dos cosas bonitas Esa parte delante muy bien tapadita Tiene la Tarara dos cosas bonitas Esa parte delante muy bien tapadita La Tarara sí, la Tarara no La Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Y, la Tarara doesn't permiten ¡No!